Papito, escúchame súper bien, tú eres mi mejor padre del mundo, te quiero mucho, te mando un tremendo abrazo, me gustaría estar para tu cumpleaños ahí con los hermanos, con mi mamá, tomarnos un ponchecito, conversar de la vida, yo sé que no he sido el mejor de todos los hijos, pero igual te quiero mucho y te doy las gracias por todo lo bueno y bacán que ha sido. Espero que vengas a visitarnos luego con la mamá ya en noviembre, diciembre, una semanita y que conozcas a tu nueva nieta Anaya y bueno, y tú sabes que mi corazón es todo tuyo, disculpa por ser un hijo tan salvajemente loco, pero igual te amo y te respeto mucho. Un beso viejo y felicidad en tu cumpleaños. Gracias por ver el video.